Bienvenidos a Reina Turca Novelas, segundo capítulo de Donense con el mismo nivel que el anterior. Me encanta como además de amor vamos a ver en esta serie como el entendimiento y la relación de dos hermanas mejoran. De las escenas que más me han gustado de este capítulo han sido cuando Gese encuentra a su hermana en la tienda de la carretera y la tranquiliza cantándole su canción favorita y la abraza por primera vez con la ayuda de Osgur. Me encanta como las dos parejas de hermanos protagonizan la serie. Después Gese le agradece a Osgur el apoyo dándole un intenso abrazo. ¿Qué me decís del padre de las chicas? Tiene una enfermedad mortal que oculta y está dispuesto a hacer que la relación de sus hijas mejore para que ambas se tengan como apoyo la una a la otra. Tan dispuesto está que va a hablar con Osgur y le pide que pase tiempo con sus hijas y ayude a Gese a tener la relación tan estrecha de amor y confianza que tiene él con su hermano Rusgar. Osgur le dice al padre que no cree que Gese quiera pasar tiempo con él, pero lo dice con los ojitos así como si no quisiera pero sí. Pero por las palabras de su padre, Osgur accede a ayudarlo para que mejore la relación entre las hermanas. Otra escena que me ha parecido emocionante es cuando Gese se interesa por su hermana e intenta calmarla. Cuando estaba preocupada porque el chico que le gusta y dice ser su novio no contesta a sus llamadas. ¿Os habéis dado cuenta cuando sale Gulse del cuarto? La cara de Gese, el sentimiento que transmite al ver que se ha acercado a su hermana y la ha podido tranquilizar con sus palabras. Me encantó. Y ahora le toca a Miro. ¿Qué me decís? Pero qué mentiroso y astuto este Miro. Atropella a la muchacha y después se hace el héroe. Y la muchacha ni se acuerda cuando sale del coma. Menos mal que después lo escucha. Bueno, bueno, bueno. Y ya vemos que ya se va creando la tensión entre Gese y Osgur. Aunque aún está por medio el novio de Gese. Miro. ¿Cómo se miran cuando están en el barco? Esa mirada nos da indiferencia. Gese, en otra escena, observa la relación de los hermanos en la playa. Gracias a los consejos de Osgur, se esfuerza por entender a su hermana. Y empieza a pensar en cómo puede razonar con ella. ¿Funcionará el plan de los padres? Yo creo que sí. Que tiene mucho que aprender. Gese de Osgur y ambos crecerán juntos. Qué emocionante el último encuentro de Osgur y Gese en la madrugada. Cómo se echan esas miradas y se dicen en clave que ambos han mejorado su vida al conocerse. ¿Qué pensáis? Sigo pensando que pinta muy bien esta serie. Si te ha gustado, dale al like y no olvides suscribirte.